Música Llegó el domingo, un dulce aroma me hace despertar El horizonte abre sus ojos al rozar tu piel El sol acaricia mi memoria, aferrándome al capítulo Que desnudos conocimos la palabra amor Son tus ojos grandes joyas, constelaciones, universos Por los que me pierdo, es tu cabello que curva en armonía Hasta llegar a tus pechos y anclar entre tu ombligo Pierdo la cabeza al verte sonreír Flotan mariposas que hacen de existir este erótico encuentro Hay mariposas en la habitación Hay mariposas en multicolor Hay mariposas en la habitación Hay mariposas Son mariposas que posan en aquel rozal Esperando un nuevo encuentro de sudor y miel Al abrir sus alas terzas, cubijan tremendo arte Abregando esa piel tan excitante Son tus ojos grandes joyas, constelaciones, universos Por los que me pierdo, es tu cabello que curva en armonía Hasta llegar a tus pechos y anclar entre tu ombligo Pierdo la cabeza al verte sonreír Floten mariposas que hacen de existir este mágico encuentro Hay mariposas en la habitación Hay mariposas en multicolor Hay mariposas en la habitación Hay mariposas en la habitación Ay mariposas en la habitación Hay mariposas en la habitación Hay mariposas en la habitación Hay mariposas Multicalar Hay mariposas en la habitación Hay mariposas Multicalar Multicalar